Leiner Palacios, reconocido defensor de derechos humanos y quien en la última semana fue blanco de amenazas por parte de grupos ilegales que operan en Bojayá, le contó a Noticentro 1CMI detalles de otras amenazas a líderes en el Pacífico colombiano. La labor del liderazgo en el Pacífico colombiano se convirtió en la labor más peligrosa que puede existir en Colombia. El reconocido líder social Leiner Palacios denunció lo que serían varias amenazas en el Pacífico de Colombia. Más de 15 personas en amenazas en la zona de Guapi, más de 10 personas en la zona de Tumaco, en Buenaventura más de 15 personas también. En Bojayá tenemos conocimiento de alrededor de ocho líderes que han sido amenazados. Este líder hizo unas peticiones formales al presidente Iván Duque. En términos de implementación de acuerdos de paz, en términos de la posibilidad de una salida negociada del conflicto armado y una implementación más profunda en materia de derechos humanos a las comunidades en el Pacífico colombiano fueron nuestras exigencias. Asegura que sus amenazas de muerte provienen de un grupo armado específico. Era claro que eran los del Clan del Golfo que se identifican allá, todo el mundo conocido como la AGC. Leiner espera una pronta respuesta por parte del gobierno nacional. Esperamos que nos dé respuesta pronto, como se comprometió, en analizar cada una de las iniciativas que teníamos en este documento y esperamos que las decisiones que el señor presidente tome contribuyan a la tranquilidad de las comunidades, no únicamente de Bojayá, sino también del Pacífico colombiano. Palacio rechazó los asesinatos que se conocieron a líderes en las últimas horas. Palacio rechazó los asesinatos que se encuentran en las últimas horas.